Y muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Victor y hoy toca Marvel Snap. Hoy quería traer un vídeo de Marvel Snap, lo primero porque bueno, vamos a abrir los cofres moraditos, los Spotlight Catchers, por supuesto. También quería comentar un poco el tema de lo de Digreve, de la Gamescom y tal, lo que un poco se filtró, aunque no hay nada seguro, pero bueno, quería entrar en Steam directamente para empezar a grabarlo y me he encontrado con esta noticia de hoy. Es oficialmente oficial, bueno, oficialmente oficial, valga la redundancia, es el lanzamiento oficial en Steam. A ver, en Steam ya lleva tiempo lo que estaba en beta, eso ya ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, confirman que sale en Steam de manera oficial, ok, pero vamos. Lo que hablan es para celebrar nuestro lanzamiento en PC, por lo tanto yo supongo que sí, que efectivamente ya viene la versión de PC. De hecho, aquí podemos ver una imagen de cómo sería esta versión de PC del campo de juego, del tablero, que a ver, no está mal, no cambia mucho realmente, pero bueno, queda mejor así que con los dos huecos estos que tenía ahora mismo, los dos huecos aquí en los laterales. Entonces, bueno, entiendo que esto sí que es una confirmación. Lo he estado mirando por Twitter porque quiero asegurarme, quería ver que gente había dicho, que gente había comentado esto. Nadie, de hecho, si os metéis aquí, aquí no tiene ni un comentario ni un me gusta en principio la publicación esta. Pues no sé si la gente no se ha dado cuenta, ya digo, ni desde el Twitter de Marvel Snap ni ninguno similar, nadie ha dicho nada. Entonces, no lo sé, pero vamos, para mí esto es una confirmación de que hoy sale la versión de PC, ¿de acuerdo? A pesar ya de lo que se filtró y todo eso, hoy saldría. Entonces, la Gamescom, la conferencia en principio es a las 8 de la tarde. Supongo que cuando acabe es cuando se actualizará, ¿de acuerdo? De todas formas, también, para mí la versión de PC mola. Es decir, ya es hora de que la saquen, ya era hora, espero que la saquen bien. Pero es un poco lo menos interesante. Es decir, a ver, se veía feo, pero bueno, a mí estéticamente me da un poco igual la vida en general. O sea, me da igual el tema skins, tema todo eso, aunque sea jugable. Pero lo más importante es que van a dar un montón de drops, un montón de recompensas, ¿de acuerdo? Que eso lo vamos a comentar. Lo primero, nos van a dar un skin de Dinosaurio Diabólico, de Devil Dinosaur, la variante Mecha. Se supone que es cuando entremos, a iniciar sesión en PC durante todo el mes, ¿de acuerdo? En principio es hoy a las 12 horas del Pacífico, ¿ok? Y vamos a tener un mes. Pero bueno, en el momento en el que iniciemos sesión, nos la darán. Bien, ok, perfecto, guay, me gusta. Cuando tienes una cuenta, se te enviará el buzón del juego, ¿de acuerdo? Pues estará en el buzón del juego. Van a dar durante esta semana, juraría que es una semana así, recompensas diarias de inicio de sesión. Muy importante. Yo no soy un gran jugador de Marvel Snap, no soy una persona que se eche un día o que haga un directo de 5 o 6 horas de Marvel Snap. Pero sí que soy una persona que suele entrar, suele hacerse las misiones. Entonces, si sois como yo más o menos, que de vez en cuando entráis, hacéis las misiones, farméis un poquito. Esta semana darle caña, simplemente entrar, y por entrar os vais a llevar estas recompensas, que están bastante bien. Para tal y cual como está ahora mismo la obtención de recursos. Es decir, se obtienen cartas, pero desde que entran los cofres morados y que los recursos son más limitados, está bastante bien. Van a 200 de oro, 65 potenciadores, M, Avatar M, 500 créditos, mola. Tres boletos de oro de conquista. Yo el modo conquista no me convence. Dejémoslo ahí, está bien por un rato, pero bueno. 300 de oro. Joder, 300 de oro. Está muy bien esto, 200, 200, 300. Ya digo que es muy difícil actualmente conseguirlo. Y una variante misteriosa premium que vale, que mola, no está mal. Entonces, esta lo tenéis que entrar desde mañana, día 23, el día 24, 25. Va a estar disponible solo esas 24 horas. Además, lo pone aquí. Entonces, bueno, lo dicho. Todos los días, simplemente entrad y tenéis la recompensa. ¿Por qué? Porque una vez se pasen esas 24 horas, ya no vais a poder reclamarla, ¿de acuerdo? Inicia sesión Marvel Snap desde tu celular o Steam. Punto, ya está. Y también van a meter drops en Twitch, ¿de acuerdo? Igual, desde hoy, día 22, desde las 12 horas del Pacífico. Que ahora mismo no sé cuál es la hora del Pacífico. Pero bueno. Entiendo que será... Con el tema de la Gamescom. No lo sé, no lo sé. La verdad es que no quiero meterme aquí, pero bueno. Lo dicho. Se supone que durante el lanzamiento para ganar fantásticas recompensas, la siguiente lista de Twitch drops, se puede ver en cualquier canal de categoría Marvel Snap con drops activados, mientras los drops estén activos. Nosotros seguramente esta tarde le demos un poquito. Si sale la versión de PC a Marvel Snap, simplemente por verlo, simplemente porque me apetece, además me apetece un poquito. Yo no sé si tendré los drops activos. Yo no tengo ni idea de cómo se activa eso. Intentaré si tengo la opción activarlos, pero bueno. No lo sé. No tengo ni idea. No os voy a engañar. Pero bueno. Si queréis pasaros, supongo que lo pondré en el título. Así que si están activos, pasáis o me lo preguntáis en plan... Oye, ¿qué de los drops? No. Y te vas a otro. Me parecería lo normal. Pero bueno. Yo lo intentaré al menos. Intentaré enterarme. Por dos horas, por mirar dos horas de cualquier... O de los directos que tengan los drops activos de Marvel Snap, pues tendréis esta recompensa, que es una variante de Nightclawler, que mola bastante. Sinceramente me gusta. Me gusta más la que tengo, pero bueno. No está mal. El avatar, un título, 35 potenciadores y bueno. 200 créditos. Lo más importante, variante y los 200 créditos. El resto a mí me da bastante igual. Con cuatro horas sería lo mismo. Una variante de Munger, el avatar, título, 35 potenciadores y otros 200 créditos, que se agradecen bastante bien. Y por seis, esta no me gusta tanto. A ver, mola porque tiene al Devil Dinosaur detrás, pero... Y esta sí que mola. Pero también la que tengo me gusta más. Justo es que me han salido de Nightclawler. De hecho, de Munger también tengo. Y de Sunspot tengo variantes. Lo he dicho, lo mismo. Variante, avatar y aquí dan 250 créditos. Vale, pues un total de 650 créditos. Son seis horas. Yo que sé, tampoco hace falta que os fuméis las seis horas. Simplemente con estar viéndolo. Oye, lo podéis quitar el sonido, minimizar y poneros a otra cosa. Sin problema. Y simplemente para que os cuente. Y lo tenéis. Y bueno, como digo siempre, son cosas gratis. Se agradecen muchísimo. Y bueno, ya el tema de Twitch Rivals. Es el 23 de agosto, 12 horas del Pacífico. Esto, la verdad es que a mí me da un poquito igual. Yo no estoy, obviamente. Pero bueno. Y se supone que habrá Twitch Drops. Se supone. Pero bueno, lo mismo. Darle, coger a vuestro creador de contenido favorito. De Marvel Snap. O que esté haciendo Marvel Snap en ese momento. Apoyadle, simplemente viéndole. Y simplemente dejando la vista. A él le apoyas y tú te llevas los drops. Así que todos contentos. ¿De acuerdo? Y dicho esto, poco más. Vamos a pasar ahora al juego. Y continuamos. Pero vamos. En principio. Por mi parte. Yo creo que se confirma que sí que está todo esto. Y bueno. Y lo más importante es que hay cositas gratis. Así que. Ahora continuamos dentro. Vale. Ya estamos aquí. ¿Por qué quería yo hacer un vídeo? Bueno. Los que me hayáis conocido un poco. Me hayáis seguido un poquito en los directos. Cuando lo hemos jugado. Incluso también hace unos meses traje algo de contenido de Marvel Snap. Ahora sabéis que quiero así. Por lo que sea. Sé que es una carta mala. Que no se juega. Que lo que sea. Me gusta mucho el diseño de Silk. Me gusta mucho el tema de que se vaya moviendo todo el rato. Tengo en mente un mazo que he estado viendo a varias personas. Distintas versiones de Silk con Craven. Y me apetece mucho. Entonces bueno. He estado intentando farmear un poquito para conseguirla. Y tengo dos cofrecitos morados de estos. Nebula. Me gusta la carta. Si me sale bien. Si no. Tampoco pasa nada. Y por último. X23. Es una carta que me gusta. Sinceramente. Si me gustan mucho los mazos de escartes. Me gustan mucho los mazos de destrucción. De destrucción a mí mismo. Entonces. Me parece un lobez no mejorado. Por lo tanto. Bueno. Tenemos dos Spotlight. Estos. Si me salen Silk. Y X23. Genial. Es decir. Si me sale Silk. Es un mazo de Silk. Si me sale X23. Es un mazo de X23. Si me sale Nebula. Y algo random. Termina el vídeo. Es un vídeo meramente informativo. Así que deseadme suerte. Y vamos a ello. Vale. No. Digo. No me van a salir. Muy guay. Es que llevo dos meses. O un mes y pico. Intentando. Me salió en la tienda. La fijé. Tenía yo 3.000 fichas. Valía 6.000. Llevo dos meses intentando conseguir las 6.000 fichas. Y no lo conseguía. No lo conseguía. Entonces ya al final desistí. Cuando me enteré que salía aquí. Intenté ahorrarlo. Perfecto. Pues joder. Menos mal. Ya por fin. Menos mal. Vamos a abrir el otro. Si nos sale X23. Pues ya damos volteretas. ¿Qué me sirve? Hombre. Si me sirve. Hombre. Si me sirve. Vale. Pues esta ha sido la aleatoria. Y nos ha salido Jeff. Ok. Muy bueno Jeff. Una carta que quería. Que en principio sale la semana que viene. Es decir. La quería. Pero tampoco me... Tampoco como Sil. Aunque esta es mil veces mejor que Sil. Pero muy. 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 Muy tocho. Sinceramente muy bueno. No me lo esperaba para nada. Ok. Vale. Pues vamos a ver qué mazo podemos hacer con esto. Si. Ha sido la aleatoria. Esto está bugueado. No es que tenga más. Y seguramente si que llegue a otro Spotlight. Nos faltan. 6 o 7 cofres. Creo que son. Me gustaría cualquiera de las dos. X23 me gustaría más. Por ser nueva carta y todo eso. Pero Nebula también me gusta. Pero bueno. Seguramente lleguemos y pillemos una. Ya se verá. En fin. Entonces. Ahora nos vemos con el mazo. Y bueno. Aquí tenemos el mazo. No era en principio la idea que tenía de mazo para crearme con Sil. Pero bueno. También nos ha salido Jeff. Por lo tanto. Quiero jugarlo. Quiero aprovecharlo. He estado ya grabando unas partidas. Y por lo que sea no se ha grabado. Así que bueno. Veréis que por ejemplo de Silk. Tengo. Si me deja verlo. Tengo ya potenciadores. Vale. Ahora. Tengo ya algún potenciador. Como digo. Está jugando unas partidas y no se ha grabado. Así que bueno. Vamos a ver si está en la definitiva. Y lo dicho. He estado viendo distintas versiones de mazos con Silk y todo eso para hacerme una idea. No me ha convencido ninguna. Entonces bueno. Me he creado esto. Intentando además con el combo de Black Bolt con Stature. Que por lo que todo he entendido está bastante fuerte. Captain Marvel y Sanchi. Mi intención era llevar Zabu. Pero también para estos dos no lo he visto suficiente. Entonces bueno. Cap y Marvel se mueve. Puede ser relevante con Kraven. Y Sanchi es muy buena carta. Me parece bien. Polaris y Spiderman mueven a carta rivales. Silk se mueve. Jeff se mueve. Y Kitty Pryde con Angela también es un combo bastante fuerte. ¿De acuerdo? Pero bueno. Sin más. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal sale. Esto y muchas ganas. Como digo. Muchas ganas de probar a Silk. El vídeo estaba grabando hechado un par de partidas. Hemos ganado una y hemos perdido otra. Si no recuerdo mal. Así que más o menos funciona. Lo que he dicho antes. Silk no es buena carta. Silk es más o menos una carta troll. Podría decirse. Que tiene sus usos. Por supuesto tiene sus usos. Pero bueno. Al ser tan aleatorio. Puede definirse como una carta más o menos troll. Esto por ejemplo nos viene bastante mal. Porque nosotros necesitamos espacio. Para que se vayan moviendo las cartas. Pero bueno. Pero aún así me hacía mucha ilusión tenerla. Quería tenerla. Una copia a la mano. No quiero una copia de Angela en principio. Puedo querer copias de Silk. Si no estuviesen las ardillitas, sí. Vale. Siempre que llegan invisible. Invisible. La mujer invisible. Pinta mal. Dejémoslo en. Pinta bastante, bastante mal. Vamos a moverle una ardillita aquí. Ay. Si le muevo esta ardilla. ¿Qué? Sería muy trágico. ¿Se puede salir? O sea, esto no es como lo del Profesor X. Hasta donde yo sé. Si le movemos esta estamos bien. Si le movemos esta, pues... Vale. Pues aquí ya solo va a poder ocultar una carta. Aún así, bastante trágico todo, eh. Ya os lo adelanto que bastante trágico. Un Killmonger, por favor, Ten. Me vendría espectacular. Aunque me revientes a Kitty Pryde. Me da igual. Pero la verdad es que... Por esto el tema de movimientos es tan... O sea, nunca va a ser el mejor mazo. De momento no va a ser el mejor mazo. Porque hay muchísimas... O sea, necesitas tres ubicaciones que no te fastidien este tema de moverte. Hay ubicaciones. Vale. No está mal. No me parece mal. O sea, hay ubicaciones que directamente te dicen... Si mueves aquí una carta, muere. Cositas así. Entonces eso está mal. El problema de Silk aquí es que vaya a este lado. Si va a este lado estamos bastante fastidiados. Vale. Este siempre cuesta uno. Porque no se ha movido nada esta vez. Si cuesta uno lo aprovechamos. El problema se ha destruido las ardillitas. Por lo que va a poder hacer un combo. Killmonger y Crystal. Siempre que lleva... Siempre que vista la mujer invisible. Invisible woman. Quiero decirlo bien. Suelen ser mazos Gela. Por eso me extraña un poco. ¿Por qué pondrías a Armor a la derecha? ¿Por qué pondría a Armor aquí? Es un bot. Tiene pinta de ser bot. Sin más. Pues con esto ya te gano aquí. Y puedo tirar a la Capi. A ver. Estatus son más puntos. Pero en principio. Si yo tiro aquí a la Capitana Marvel. Silk se va a ir aquí. Va a buscar a Kraven. Pero si él juega algo aquí. Va a volver. Pues sí. Por un punto. Prefiero tirar a la Capitana Marvel. Y que... Y que se tiene que mover de un lado a otro. Bueno. Que lo haga. De hecho si se mueve aquí. Porque necesite los puntos. Kraven se seguiría buscando. De hecho tenía que haber snapeado. Juraría. No sé lo que puede tener ahí. La verdad es que me da un poquito de miedo. Es Cerebro 3. Oh. Trágico. Bastante. Bastante trágico. Vale. El centro lo empatamos. Bueno. El centro lo ganamos. Con... Con Shield. Vale. 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 Uf. Pues casi me la lía. Sí. A ver. Tiene sentido. Los mazos de cerebro. Nunca me los espero. No sé cómo... O sea. No sé cómo lo hago. Pero yo nunca me los espero. Los... Los mazos esos de cerebro. No sé. Como además nunca los he jugado. Nunca se juega alrededor de ellos. Por lo que sea no me fijo en que todos tienen el mismo poder. La verdad. Culpa mía. Por supuesto. Pero... Pero no sé. Nunca me fijo. Vale. Tenemos el combo de Black Ball más Stature. Pero... El White Tiger. Ok. Ok. Mejor que no jugar nada. Supongo que es. Claro. Entonces ya Black Ball de poco sirve. Pero venga. Una carta de un jugador aleatorio. Ok. Yo diría que puedo hacer Snap aquí. Vamos a jugárnosla. Pero yo diría que no nos viene nada mal. Por cierto. Otro juego en el que hay que silenciar a la gente. Luego se ponen muy pesaditos. A ver. Ángela tirarla ya no está mal. Pero nada. Vamos a jugar a la Capi. En principio hay más posibilidad de que mueva una carta suya. No sé realmente el tema de la Gran Red. Cómo funciona. Si es un 50% de una carta suya. O un 50% de una carta mía. O... Funciona en plan... Cada carta tiene su propio porcentaje. No lo sé. Tengo una carta de un jugador aleatorio. Que siendo de un jugador aleatorio. Entiendo que es 50%. Aunque él tenga 50 cartas. Es un 50% de que se mueva una suya. Y un 50% de que se mueva una mía. Aunque tenga una. Creo. Si... Tenéis más información. Pues decídmela. Por supuesto. Pero yo diría que... Debería funcionar así. A ver. Tirar Black Ball. No está mal tampoco. Con puntos. Le descarto una carta. Le puedo hacer un poco de apaño. Pero bueno. Vamos a hacerlo así. La derecha en principio. Salvo que se buffe mucho Kraven. Y tenga Sanchi. Deberíamos ganarla. Y ahora sí. Con Sanchi. Habría que verlo. No. Ok. Justo nos han descartado a nosotros Sanchi. Así que no podemos hacer nada. A la izquierda. De hecho podemos hacer esto. Moverle algo. ¿Y Jeff? Diría que Jeff en el centro. Aunque bueno. Aquí si le movemos algo. Esto va a perder 5 de poder. Se queda a 11. Alguna carta tiene que jugar. Se va a quedar a menos. Estos son 5 puntos aquí. Vamos a ver. La verdad es que realmente él no me ha jugado nada. Me ha jugado 4 cartas muy aleatorias. Vale. Él ya perdía los puntos ahí. Pero bueno. Spidey en principio gana en el centro. Y a ver la gran red. Lo que decide al final. Yo soy Iron Man. Menos mal la Capitana Marvel. Bueno. Pero si gano. Claro. Gano por el desempate. Porque saco más puntos. Pero bueno. La Capi. En principio si perdía. Se movía aquí en el centro. Y le ganaba. Ok. Pues bastante guay esta partida. De hecho no me termino yo de mucho convencer del tema de los snaps. La verdad es que como digo he jugado más o menos poco. De hecho cuando voy a farmear normalmente farmeo en Conquest. Simplemente porque entras, haces snap y punto. Y muchas veces es eso. Muchas veces hay tanta carta con unte. Sobre todo Sanchi. Sanchi lo lleva a todo el mundo. Que muchas veces no sé qué esperarme. Ahí tenemos Silk y Jeff. Si me dices ayer. Ok. La gran red otra vez. Me voy a meter a Silk. Es que podría meter a Angela. Pero que Angela se mueva al centro me va a venir mal en principio. ¿Puedo meter a Jeff? Nada. Silk. No me disgusta. Vale. Es de High Evolutionary. Shocker. ¿Qué hace? No he jugado High Evolutionary. Otorga menos uno de coste a la carta al extremo izquierdo de tu mano. Ok. Nada. Te haremos a Angela. Si me mueves Silk al centro. Pues bueno. Cada vez que vaya metiendo una carta en el centro. Se va. Se va moviendo. Sunspot. Y... Armor. Ok. Vale. Tenemos a Miles Morales. Jeff. Vamos a tirar la capi. Es decir, Miles Morales siempre me va a costar uno estando Silk en el campo. Magic. Me da un poco igual. Yo el único efecto que tengo así poderoso sería Black Ball. Y ni lo tengo en mano. Luego Spider-Man y Polaris. Podría darle un poquito por saco. Pero bueno. Esto ya es otra película. Déjame fastidia mucho no tener Craven en el centro. Podría. Jeff. Polaris. No. Es que a Polaris no le muevo nada. Me gustaría ya cerrarle el centro a él. Para ganárselo. Jeff. Spider-Man. Así sí tengo necesidad de meter más puntos aquí. Sí. Supongo que sí. Además ya no hay Sanchi que valga en el centro. En principio salvo cositas. El Misty Knight sigue buffando. Sunspot se puede seguir buffando. Vale. Tira el Stature y Kitty Pryde. Supongo que sí. Tiene Hulk. Que es una pasa de puntos. De hecho va a ser Hulk. Si Hulk. O Infinite. O alguna movida de esas. Spidey. Si tuviera un mana más. Haría Spider-Man. No, es que es jugármela mucho. Y lo Spiderman Sanchi para mover algo aquí. O sea, jugármela demasiado. Kitty Pryde aquí. No lo veo. Polaris. Que son más puntos. Que aquí y aquí no se pueden destruir. Por lo tanto él jugará lo más tocho aquí. Bueno, le da igual. Pues yo primero. Así que le da exactamente igual. Vale. Vale. Yo diría que pierdo siempre. Pero vamos a jugarla. Perfecto. Eso es lo que quería. Ostias. Por eso voy infinite out. Y Easy Hulk. Eso es lo que quería. Le hubiera podido mover también una de aquí. Me importaba menos. O sea, de aquí me servía menos. Pero, joder. Si le llega a mover esto. De hecho, aquí que ha tirado. Aquí ha tirado infinite out, ¿no? Por lo tanto perdía siempre. Sí, sí, joder. Pues mucha buena suerte. Problema de Spider-Man es eso. ¿Es la última que juega? No. Es una aleatoria en principio. Ya me ha pasado un par de veces. Que ha movido la que no debía. Estoy aquí un poco de misiones. Spalmeando. Ok. Venga, vamos a echar la última. A ver qué tal sale. Os lo he dicho. Me apetece subir Marvel Snap. De hecho, es una cuenta pendiente que tenía. Tener cartas como Silk o Jeff. Y aprovechando si sale la versión de PC. Seguramente estos días traiga algo más de contenido. Desde luego. Vale, esto nos viene bien a nosotros. Porque tenemos movimiento. Tenemos Jeff incluso. Vale, Mazotanos. Ok. Mazotanos me raya mucho. Porque los hay de puro Zoo. Y luego los hay con Killmonger. Y eso me raya bastante. O sea, nunca... Me pica el ojo. No sé nunca a qué esperarme. Vale, esto parece que va a ser rollo Zoo. Por lo tanto, el trono espacial ya es mío. Claro, puedo tirar esto y que salía buscando. Ah, pues Snap. Yo diría que sí. Literalmente, él no puede jugar cartas. Vale, he dicho que esta era la última. Vamos a echar otra. Qué random, tío. Qué jodidamente aleatorio. O sea, no, no, no. No podía jugar nada, él. Esta, sin más. Cosas gratis. Se agradecen. A ver. Potenciadores de Balón Mordo. Se agradecen, pero poco. Dejémoslo. Se agradecen, pero poco el tema de los potenciadores. Pero es una cosita que creo que tienen que cambiar de Marvel Snap. El tema de dar potenciadores. Dar títulos, dar avatares. Así de manera tan frecuente. Me gusta muy poco. Porque te sientes muy mal cuando te lo dan a ti. Vale, tenemos Kitty Pryde. Se va bufando. Tenemos Black Ball más Stature. Ok, a ver si podemos hacer una buena partida con Craven, tío. Me molaría bastante. Ángela. Vamos a tirarla aquí. En principio es una ubicación que vamos a llenar. Ok. Ok. Me molesta demasiado eso. Porque es el turno en el que Spider-Man Miles Morales iba a costar uno a menos. Eso me molesta bastante. Sin más, aún así vamos a aprovechar para tirar Black Ball. ¿Qué tendrá él? Vale, no le viene mal. Tampoco es la leche. Le quitamos Líder. Ok. Le quedan tres cartas en mano. Vale, o sea, va a tener cositas tochas. Y ahora el problema es que le viene esto. Vale. Kitty Pryde, Silk se va a mover. Así que bien. Stature siempre va a costar uno. O sea, estas dos van a costar uno. Y voy a tener Sanchi también. Vale. Top sobre X. Ah, no. Vision. Vale. Ah, la Capitana Marvel. Ahí no es la leche. Porque si se mueve me quita ahí los 100 de poder. Y él lo va a llenar encima. Vale. Y sale Craven. En principio, con Sanchi no le mato nada. Moverá Vision. Probablemente sí que lo mueva. Si lo mueve, no quiero meter a Craven aquí. Si lo mueve, sería en el centro. Ok. Silk se va a mover únicamente a este lado. Bueno, si mueve realmente Kitty Pryde gana al Doombot. No las tengo todas conmigo. Además, él va a mover antes de que se revele Craven. La derecha, si la Capitana no se mueve, se la gana. Ah, pero la izquierda no. Ah, terrible. Haber quizá dos... Haber jugado más... No, es que necesitaba saber que Silk se movía aquí. No estoy muy convencido de esta partida. Vamos a echar la última, venga. Me he calentado bastante. Y lo he dicho, como he grabado antes, no sé si lo he dicho. Pero bueno, esta tarde vamos a estar con Hearthstone en directo. Veis el enlace a mi canal de directos y todo eso ahí abajo. Que podéis seguirme si queréis, si os apetece pasaros, tal y cual. Y porque hoy hay parche de Hearthstone. Pero también, si sale la versión de PC, le echaremos un ojo a Marvel Snap, ¿de acuerdo? Me molesta un poco eso. Silk no está mal descartársela, pero bueno. Entonces eso, si sale la versión de PC de Marvel Snap, también estaremos chequeándola. A ver qué tal está. Vale, en principio con Kitty Pryde le puedo ir haciendo esto. A Nebula para que no se bufe. Nebula es otra carta de las que dan, que me gusta bastante. La mola mucho, por ser un coste uno no le puedo pedir más a la vida. Y Angela. Sí, prefiero esto a tirar Kraven, supongo. 1-7. Magic. Se ve en todos, casi todas las partidas. Casi todo el mundo lleva Magic. Vale, en principio esto me devuelve. Eso te iba a decir. Y ahora se viene Kitty Pryde. Vale. Vamos a echar la última, yo que sé. Quiero que salga una partida medio decente. No quiero hacer un vídeo muy largo de Marvel Snap. De hecho, por norma general, los que a veces de contenido que veo de Marvel Snap hacen vídeos cortitos. Entonces no quiero que se me alargue mucho, como los de Hearthstone. Pero, joder. Quiero una partida que salga medio decente, hostias. No le pido más. Vale, Slubulus me gusta porque no tiene ni foto ni título como yo. Lo que me gusta es pelea de rancios. Pelea de rancios de la vida. Y pues venga, Kraven ya, no está mal. Pelea de rancios en la vida. Y ahora tengo que yo cogerla, claro. Y ahora que tenemos costes bajos. Y Jeff, ok. Por si acaso no hay Magic, pues sale Limbo, ok. Vamos a tirar Morph. Me interesa que Silk se vaya moviendo aquí, donde está Kraven. Ah, no. Esta es la que le ha salido aleatoria. Me da Vision. Nada mal. Y mi propia Silk. Ok. A ver, lo dicho. Su Silk se va a estar moviendo todo el rato. Por lo tanto, me da bastante, bastante igual tirar Spider-Man Miles Morales ahora mismo. Entonces, vamos a hacer esto. A Capi, ok. No quiere venirse aquí Silk, yo que sé. Lo dicho, se va a seguir moviendo. Esto va a seguir costando uno. Me gusta, me gusta mucho esta partida. De hecho, de momento, las cartas que ha jugado él, yo las llevo en mi deck. Perfecto. Se buffa a Kraven. Vale. Jeff aquí mola. Capi aquí. Vale, lo dicho. Esto va a seguir costando uno. Esto va a seguir costando uno. Y tenemos a Sanchi. Vale. ¿Veis? Esta es la partida que quería. ¿Me la puedo ganar? ¿La puedo perder? Me la bufa. Vale. 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 Mira a la izquierda, tío. Y nada, pues me quita el limbo porque lo ha tenido y yo. Me gana por uno. Trágico. Muy, muy, muy trágico eso. Bueno, ojo. No. Claro, si Silk se iba al centro, la Capi me hacía ganar, tío. Hostia, qué partida más. Más mala suerte he tenido. O sea, cuando tenían que moverse Silk aquí los primeros turnos para buscar Kraven, no se han movido ni una jodida vez. Y ahora que tenía que venir aquí Silk, se ha ido aquí. Hostia, qué trágico, tío. Qué trágico. A ver, me lo podía medio imaginar porque Legión se suele jugar con estas cartas. He perdido aquí muchos puntos que tenía bastante baratos, pero yo qué sé. Yo considero que hemos tenido todavía mala suerte. Pero bueno, es un poco la magia de Silk. Que se va moviendo de un lado para otro sin más. Y bueno, pues puede hacer este tipo de cosas. Que no tiene mayor misterio. Entonces, sin más. Vamos a terminar ya el vídeo por aquí. Os dejo con el mazo. Si por lo que sea queréis echarle un ojo, queréis jugarlo, pues oye. Aquí os lo dejo. Me gusta mucho Silk. Me parece muy divertido. Jeff, hemos tenido mucha suerte. Es muy buena carta. Quizás en este mazo no vaya tan bien. Pero ya os adelanto que es muy, muy, muy buena carta. Es Juan, un montón de mazos. Y además es de Tier 5, de Pool 5, como queréis llamarla. Encima de las tochas. Y nada más. Lo dicho es, si veo que apoyáis este contenido. Si veo que está viniendo gente, le de me gusta y todo eso. Pues seguramente el próximo día siga trayendo algo de contenido de Marvel Snap. Sobre todo con la nueva versión de PC. Y nos vemos esta tarde en directo. Así que por mi parte nada más. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos pronto. Chau. Chau.